Hola, muy buenos días amigos de pvc el nuestro punto co, punto co, esperamos que estén muy bien, estamos acá verificando, este va para Honduras para Don Julio, allá en Tegucicalpa. Bueno, acá Nata, ¿qué tal la calidad? Sí, muy buena, este es un pvc de 7 milímetros por 20 centímetros de ancho, es un laminado y está súper bonito, se ve muy real estos tonos laminados. Vamos a ver la calidad acá. Muy reales, ya estoy verificando, las pestañas están bien resistentes, entonces todo está perfecto. La parte de acá y sin traslucidez, como lo pueden ver. Bueno, muchas, muchas bendiciones, acá estamos en la parte de esto y ya les voy a hacer otro videito saliendo de nuestra máquina. Esperemos que estén muy bien a todos ustedes, pvc el nuestro, número uno en Latinoamérica. Chao, chao.